Buenos días señoras y señores, estamos aquí en Miraflores, en el Parque Kennedy, donde en breves momentos va a comenzar la carrera, la previa de los Panamericanos. A las 7 y 45 será la partida de los 10 kilómetros, y a las 8 de la mañana, 8 en punto, la partida de los 21K, reitero como la previa de los Panamericanos. Ya estamos aquí en Miraflores, aguardando la partida de los 10K, luego 21K. Para Canal 21 de Huancayo, el selfie reportero de los Andes, David Vargas, Sol de Villa. Vamos a dar ya la partida oficial, seguido comenzamos con alineamiento de corredores 10K, y después partida corredores 21K. Ya estamos a punto de comenzar, y salimos. Salen los primeros promedores, y después es el invidente, 10K y 21K. Se lo comenzó ya hoy día, la premia. La premia, la premia del momento 10K. Con la carrera. Con el siguiente alineamiento, que tiene de hoy a la premia, Panamericanos 21K y 10K. Panamericanos 21K. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya te plecamos. Te parecate. ¿Te come en el tipe? ¿Para qué? No, no. ¿Tienes que hacer en el barrio? ¡Vamos! 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 En Brasil lo que me gusta es que la construcción es que algo en esto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a recibir a la primera chica. 10K. 10K. Corredora 10K. La primera chica está cruzando la línea de llegada. Felicitaciones a nuestra corredora 10K. Primera chica en llegar categoría damas acaba de cruzar la línea de llegada. ¡No se hace presente! ¡No se hace presente! ¡Hidratante oficial! ¡Gana desde adentro con Gatorade! Perú Runner. Desde 1984. ¡Haciendo correr al Perú! ¡No se olviden que el 8 de septiembre! ¡110 Media Maratón de Lima y 10K! ¡Inscríbete en! ¡Pw.tucarrera.pe! El día de hoy estamos aquí en la carrera Panamericana Mitunca y 10K la previa! Estamos recibiendo a nuestros corredores. Estamos recibiendo a los corredores de 10K, están llegando ya los corredores, también tenemos los primeros puestos tanto en la categoría varones como en la categoría damas y también a nuestros amigos en silla de ruedas e invidente que ya llegaron también los primeros. Están llegando todos nuestros amigos de 10K. A solamente 5 días de la inauguración de Lima 2018, el próximo, perdón, sábado 27 de julio, en esta misma ruta, nuestros deportistas, nuestros corredores harán historia. ¡Gracias! 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 ¿dónde la cierra? ¡cala, cálculo! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos campeón! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos campeón, vamos! ¡Vamos campeón, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos campeón! ¡Alguna! ¡Alguna! ¿Se mata más a pred..." ¡ showing! ¡ ¿Entonces cómo vamos? ¡Vamos! 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 Tenemos a uno de los primeros niños llegando en la 10K Uno de los primeros niños cruzando la línea de llegada El hijo de Gonzalo siguiendo el ejemplo de Perú Runner Acá va a llegar el primer niño, categoría 10K Estamos hoy aquí en la carrera, la previa Carrera Panamericano 21K y 10K de ruedas invidentes Tenemos a los primeros puestos Comunicamos también que llegó el primer niño de la categoría 10K El primer niño 10K, el hijo de nuestro amigo Gonzalo Ha cruzado ya la línea de llegada Le damos la bienvenida a todos nuestros corredores por cumplir la meta El día de hoy, cruzando todos los corredores de 10K ¡Vamos, remate! ¡Eso es LIMA! Recibimos a nuestros corredores 10K llegando ya Línea de llegada Vamos a darle fuertes aplausos a nuestros corredores Cumpliendo la meta el día de hoy La misma carrera que será el 27 de julio, sábado 27 de julio En LIMA 2019, estamos en la previa de los Panamericanos Carrera Panamericano 21K y 10K ¡Vamos, campeón, remata! ¡Eso es, con todo! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Eso es! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bajo! 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 Sigue llegando nuestros participantes de la 10K cumpliendo el día de hoy con la meta trazada 10K estamos en la previa de la carrera Panamericana 21K y 10K hoy aquí en Miraflores tenemos ya a los primeros lugares el día de hoy tanto de la categoría Dama como Varones y también de nuestros amigos en silla de ruedas e invidentes ya tenemos a los primeros lugares ¡Bajo! 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 están llegando ya todos nuestros amigos de la 10K cruzando ya el arco de llegada el día de hoy estamos en la carrera Panamericano 21K y 10K la previa a pocos días ya de Lima 2019 ¡Fuertos los aplausos! llega un corredor más de invidentes ¡Fuertos los aplausos para ellos! ¡Que el día de hoy completan la 10K! ¡Hoy día la carrera 10K! ¡Bajo! 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 Tenemos la llegada de nuestros amigos De 10K el día de hoy Están llegando ya la mayoría de ellos cumpliendo con toda la ruta Recordemos que esta misma ruta será el sábado 27 La ruta oficial de los Panamericanos Donde nuestros corredores oficiales nos representarán aquí Ustedes están haciendo la misma ruta del 27 de julio Los animamos de la distancia 10K ¡Vamos Millón! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Que vamos a rematar! ¡Eso es! ¡Vamos! 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 Para el Panamericano 21K y 10K La previa a 5 días de la inauguración de Lima 2019! Hoy aquí en Miraflores a nuestro alcalde Luis Molina por darnos las facilidades ¡Vamos! 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 Estamos ya a punto de recibir Al primer lugar Distancia 21K Categoría varones Y está muy parejo Tres corredores Tres corredores Posibles En primer lugar Vienen En la distancia 21K Vamos a ver ¿Cuál es el primero que cruza? El primer lugar Vienen tres Muy pero muy parejos Abra distancia Llega, 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 llega Ahí va el segundo Bien Vamos a ver el segundo competidor Llegando de la categoría 21K Ya tenemos a los primeros lugares De la distancia 21K Hoy día en la carrera Panamericano 21K y 10K La previa Están llegando ya Los corredores De la distancia 21K Hoy día Aquí en el Parque Kennedy Estamos a cinco días Solamente a cinco días De Lima 2019 Y hoy día Nuestros corredores Tanto de 21K como 10K Han seguido la ruta oficial De los Panamericanos 2019 Lima 2019 Este sábado 27 de julio Nuestros corredores oficiales Los que representan a Perú Estarán en esta misma ruta Así que invitamos a todos A animarlos A aplaudirlos Y alentarlos El sábado 27 de julio Estamos hoy día En carrera Panamericano ¡Bueno! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡A loco! ¡A loco! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Estamos recibiendo a los corredores Vamos a llegar a Damas para tener a los primeros Estamos en la carrera Panamericano 21K y 10K En la medio de abajo Bien, bien Bien Buena Walter Buena Walter Inténsico Los corredores oficiales Así que invitamos a todos a compartir y alentar a nuestros representantes nacionales El día de hoy estamos en la carrera Panamericano 21K y 10K Ya llegaron los primeros lugares tanto de 10K como de 21K Nos falta solamente la llegada de la primera dama En la categoría Dama 21K ¡Aparrado! 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 ¡Bien! 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 ¡Buenos los aplausos! ¡Vamos, mi amor! ¡Vetele! ¡Vetele! Estamos recibiendo a nuestros corredores de la distancia 21K. Tanto en la categoría varones, como mujeres y también los amigos en silla de ruedas e invidentes. ¡Bravo, bravo! ¡Segunda! ¡Tercera! ¡Bravo! ¡Tercera! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Jala, jala, 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 jala! ¡Ahí viene ese! ¡Ahí viene ese! ¡Abajo, abajo, para que se vea! ¡Vamos, reina! ¡Jala, jala! ¡Vamos, reina! ¡Llegase, llegase, llegase! ¡Eso! ¡Llega! ¡1.30! ¡El mejor maje era 1.40! ¿Qué era? ¡1.41, creo! ¡Trabajado casi 5 minutos! ¡Qué bestia! ¡Ya ha ganado Jorge Noel! ¡Ya ha ganado Jorge! ¡Ya ha ganado Jorge! Queremos hacer... Queremos agradecer de forma muy especial a los apreciadores que tenemos el día de hoy aquí en la carrera Panamericana de 21K y 10K. Está con nosotros Pusho. Cuida tu cuerpo y sácale el jugo a tu deporte con la línea Pro Sport de Pusho. ¡Sácale el mayor, el mayor jugo a tu deporte! ¡Pusho! Está con nosotros el día de hoy. Cuida tu cuerpo y sácale el jugo a tu deporte con la línea Pro Sport de Pusho. Además, también tenemos a Gaydore. ¡Gana desde adentro! Hidratante oficial de nuestra carrera el día de hoy. Por supuesto, a Perú Runner. Desde 1984, haciendo correr. ¡Al Perú! ¡Bien! ¡Bien! ¡Campión! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Ajuro! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Jorge! ¡Jala, jala, jala! ¡Bien, Jorge! ¡Vamos, Miki! ¡Jala! ¡Vamos, Males! Mata, le mata, le mata, fuerte, fuerte La Tranquilo de don cibetro Aarchar. ¡Vamos, Tetchy, vamos, vamos! ¡Vamos, Mata! ¡Baila, baila, baila, baila eso! ¡Baila, baila, baila! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Cómo se llama? Igual que yo, Gonzalo Rodríguez Arrayin Boyer, que ganó en la categoría niños en 10K. Estamos muy contentos. ¿No tuviste rivales? No. ¿Cuál es el resumen de esta previa de los Panamericanos, Gonzalo? Realmente impresionado por el servicio de seguridad, por la ruta que es verdaderamente una zona muy bonita de Lima y el buen orden y el buen comportamiento también de los espectadores. Y por lo tanto, creo que las cosas han salido muy bien y que el balance es positivo. Obviamente siempre hay cosas que corregir y se lo haré llegar a la COPAL en un informe escrito obviamente reservado, pero del 1 al 100 le pongo un 98. Faltan pulir pequeñísimos detalles. ¿Tú, el Ministro del Interior, no, señor Borán? Bueno, sí, yo creo que el encarado de seguridad de todo Lima ha jugado un rol muy importante y creo que el trabajo de la PNP, no sólo para la seguridad de los propios corredores, sino de la ciudadanía en general, es importantísimo en eventos que convocan un número masivo de espectadores, porque siempre hay gente que delinque, que roba, que sustrae, ¿no? Entonces estamos trabajando muchos aspectos aparte del atlético, del deportivo. ¿Mensaje para los deportistas final? Un agradecimiento muy grande a todos aquellos que han hecho posible este lindo evento, colaborar con el buen orden y con lo que van a hacer ahora, que van a enviarme por correo y con total reserva cuál ha sido su experiencia, dónde han considerado que debemos mejorar y qué cosas tenemos que obviamente implementar entre hoy y el sábado 27, que es el gran día de la Maratón Panamericana. A usted. Bien, amigos, de esta forma nos despedimos desde el Parque Kennedy, aquí en Miraflores, luego de esta previa de los Panamericanos con la carrera 10K y 21K. Con nosotros será hasta una nueva oportunidad. Muy buenos días. Gracias. 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 Gracias.